¡No! ¡Gilbert! ¡No! ¿Queremos un segundo? Bueno gente ¡Hey hey! ¿Cómo están? Gente de Youtube, Mr. Manner aquí reportando un nuevo video para ustedes hoy Les traigo, por fin gente está de vuelta, las ruletas de Sonic Forces Speed Battle gente, esta vez vamos a hacer una ruleta con todos los Knuckles una nueva ruleta, porque pues ya habíamos hecho varias ruletas en el pasado con Knuckles pero esta vez actualizado con el nuevo personaje de Knuckles The Dread, gente que en español siempre se me olvida el nombre Knuckles, el terrible, vamos a jugar, ya saben, 5 partidas gente, o 6 5 o 6 partidas, y si perdemos 3 veces pues ya, se acaba el reto gente, pero bueno ¿Cuál es el reto? Pues que obviamente la ruleta va a decidir el personaje que tenemos que jugar, la ruleta decide el personaje que tenemos que jugar, y si perdemos 3 veces se acaba el reto, ok entonces vamos a comenzar gente y si les gusta este video no olviden suscribirse, activar la campanita, y dejar su like para más contenido como este en el canal, y ahora si vamos a darle gente, vamos a comenzar quiero ver las misiones, dice equipa 2 objetos en batallas, 2 objetos en batallas para que nos den más tarjetas en Knuckles de Dread, pero primero vamos a decidir cuál será nuestro próximo nuestro, nuestro primer personaje ok, vamos a ver que empiece la ruleta gente en 3, 2, 1 vamos a ver que nos dice la ruleta que hagamos gente, a que personaje elegimos no me la puedo creer, comenzamos con Knuckles de Dread gente, ok vamos a comenzar con Knuckles de Dread, y a partir de ahora, después de esta partida, en cada cada vez que la ruleta nos diga, nos elija un personaje, lo vamos a remover gente, para que al final nos quedemos solamente con un personaje, bueno, primero comenzamos a Knuckles de Dread Knuckles el terrible no vamos a borrarlo a él, porque pues es el personaje más reciente, así que ese lo vamos a conservar siempre gente porque es el personaje más nuevo, ok vamos a comenzar gente bueno, venga gente, contra otro Knuckles de Dread ok, esto va a ser un caos total gente una guerra de cañones una guerra total de cañones gente y me toca al lado de él cuidado eh cuidadito miren, tengo una idea que lo puse mal gente, no empezamos un poquito mal wow hay como hay muchos obstáculos gente es difícil que acierte los cañones le dimos cuidado eh, como no le dimos como quiera venga 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 vamos wow no todo menso yo todo menso yo todo menso yo pero bueno hemos quedado en segundo lugar gente es considerado victoria ya saben que de segundo para arriba es considerado victoria gente mientras no quedemos en tercero o en cuarto lugar todo está bien llevamos una ronda gente nos ha ido decente pero bueno he jugado un poquito torpe ahí lo siento gente es que todavía no domino completamente al knuckles de dread vamos a recoger la misión y vamos a ver cuántas tarjetitas nos da ok 22 tarjetitas voy a ver si lo subo de un nivel no estoy seguro si debería subirlo otro nivel gente la verdad no sé no creo que valga mucho la pena pero bueno vamos a darle otra vuelta a la ruleta gente el único que no vamos a eliminar es knuckles de dread porque como ya había dicho es el personaje de la semana así que no queremos eliminarlo desde el principio los demás los vamos a ir eliminando conforme los vayamos usando así que vamos al que sigue y después lo vamos a eliminar de la ruleta 3 2 1 avanza la ruleta vamos a ver qué personaje nos toca knuckles cazatesoros quiero aclarar que no soy bueno con ninguno de los knuckles gente ninguno de los knuckles bueno vamos a elegirlo y vamos a comenzar venga a ver knuckles cazatesoros cazatesoros aquí está otro knuckles con sombrerito igual que el otro que el knuckles de dread a ver espérame quiero leerme las habilidades relámpago fiebre de loro ok es el boost y los pilares ok muy bien venga ya estoy listo gente con eso tengo con eso tengo miren sombrero contra sombrero gente knuckles cazatesoros versus knuckles de dread pero bueno ah uy ay uy oh 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 y esto que oh ay gente también está el sonic scavenger digo el laberinto que dije scavenger ya oh soy lento es demasiado gente knuckles tonic laberinto y knuckles de dread es demasiado es una combinación muy muy cancerígena gente a ver a ver a ver concentración a full wow vamos nadie cae no no le doy a nadie mi bus es terrible no gente estuvo horrible no no knuckles cazatesoros te vas te me largas knuckles cazatesoros te me largas de mi vida para siempre muy bien vamos a quitar al knuckles cazatesoros gente y ya está está afuera el knuckles cazatesoros ahora sí a comenzar la ruleta en 3 2 1 knuckles normal knuckles la película gente por poco y nos tocaba el knuckles normal knuckles de la película aquí está con este personaje soy un poquito más decente pero tampoco soy tan bueno que digamos a ver avanza por la pista y ralentiza a los rivales ok es como el puño de Sonic Warhawk más o menos o no no me acuerdo gente la verdad no lo uso mucho pero soy mucho mejor definitivamente soy mucho mejor con este personaje que con los que con los otros knuckles knuckles de la pel ey ah porque no se mueve oh me equivoqué empecé mal gente empecé mal uy cuidado buena 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 ah le dimos le dimos le dimos gente me tengo que concentrar porque ahora se ponen muy duros se ponen muy duros ahora si gente bueno ahora si gané en primer lugar pero se está poniendo muy intenso gente se está poniendo muy intenso porque estamos avanzando y avanzando y avanzando ahora si estamos subiendo de nivel subiendo de intensidad gente bueno la verdad es que en esa parte donde choqué me adelanté un poquito gente me adelanté un poquito y por eso choqué pero bueno vamos a darle ahora si a la ruleta que sigue gente vamos a eliminar primero al knuckles de la película vamos a poner aquí la ruleta y vamos a eliminar al knuckles de la película que ya lo hemos utilizado llevamos dos victorias y una derrota gente dos victorias y una derrota será que podemos ganar las que siguen limpiamente sin perder ni una más vamos a verlo gente vamos a darle a la ruleta y knuckles es red otra vez gente recuerden a ese no lo eliminamos porque es el personaje de la semana así que vamos a jugar con knuckles de dread muy bien donde está el knuckles de dread el knuckles de el knuckles de el terrible aquí está bueno a ver ya lo estoy dominando error en serio ok no se ven tan difíciles gente pero el único que me preocupa es tails lo puse mal gente es que se pone con mucha distancia muy lejos quítate tical quítate de mi camino tical me desespera que se queden enfrente de mi gente me desespera que se queden enfrente de mi me quiten robot me roben todos los items ok va a ser difícil alcanzar el tails gente ya saben su escudo pero podemos darle siempre siempre hay que saltar cuidadito el tails estaba enojadito te voy a dar te voy a partir la mandarina tails lo esquivo no puede ser posible vamos 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 gente vamos no quedamos en segundo lugar quedamos en segundo lugar pero aún así cuenta como una victoria gente así que vamos a la ronda que sigue que creo que es la número si esta es la última ronda gente esta es la última ronda vamos a hacer el último giro de ruleta o tal vez a la penúltima no sé creo que es la creo que es la última ronda vamos a hacer el último giro de ruleta pero vamos a remover ahora si ya no conceder o bueno déjenme ver cuántas nos quedan porque no me acuerdo si lo justo sería que removamos a no conceder gente es lo justo ahora si vamos a comenzar con la ruleta en 3 2 1 yo sé que dije que no íbamos a remover a no conceder pero ya jugamos demasiadas partidas gente con no conceder vamos a ver oh el que faltaba gente el que faltaba sir galahad bueno vamos a darle vamos a escogerlo y vamos a finalizar el vídeo con esta última ronda gente y aquí está le damos con sir galahad gente soy un poquito mejor con sir galahad a ver si estamos ok sí bueno hay gente el metal sonic y con un nickname ofensivo le tenemos que ganar le tenemos que ganar y no es metal sonic es car ese no hombre gente no que porque hizo eso se puso se fue de lado gente se fue de lado creo que esta va a estar difícil gente creo que esta va a estar difícil estamos jugando contra metal sonic contra el metal sonic ah el de la muerte gente y ese está rotísimo ya se me olvidó el nombre no se fue de más se fue de más gente va a estar un poco difícil que me recupere necesito más boost si no no me voy a poder recuperar y es que si tuviera más no 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 se pudo gente no se pudo a menos que le podamos golpear a metal sonic o algo pero no creo no 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 gente es que comenzamos mal comenzamos mal tuvimos dos derrotas así que vamos a irnos a otra partida extra gente vamos a tener que irnos a una partida extra y ahora vamos a tener que usar al knuckles normal porque es el último que queda así que mucha suerte con eso gente deseenme suerte porque el knuckles normal es mi peor personaje de todos los knuckles que hay vamos a recoger misión no quería pagar bueno usa las plataformas tres veces no quería pagar las estrellas rojas gente pero bueno lo hice sin fijarme contra un silver un etical y otro silver el silver farolillo ok gente recuerden ya no podemos perder otra porque ya sería la tercera eso quítense de mi camino toma si le dimos ay uy que bueno que si tomes el dash panel como me alcanzas este etical quita este etical quítate el etical mucho más rápida que yo se va de más gente a veces se va de más hacia los lados uy gente va a estar difícil va a estar difícil no puedo a menos que la etical cometa algún error y ese también tiene un boost invencible en serio no me gusta este boost gente no me gusta para nada este boost nunca voy a poder alcanzar la etical miren lo veloz que es tical no la puedo alcanzar quítate tical quítate tical wow cuidado con tical cuidado con tical quítate silver quítate silver que te quites no silver silver no quedamos en segundo bueno gente igual cuenta igual cuenta apenas quedamos en segundo pero no puedo creer el golpe el tiro que dimos al final gente en el mero último segundo no me la puedo creer gente estuvo intensa esa última carrera estuvo bien intensa pero bueno gente de youtube eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo de ser así por favor denle like compártelo y suscríbanse no olviden activar la campanita gente y díganme en los comentarios cuál es su knuckles favorito hasta ahora cuál es su versión favorita de knuckles hasta ahora yo los estaré leyendo en la sección de comentarios y también comenten su reto para el siguiente vídeo y nos vemos hasta la próxima chao